Y uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores del Madrid buscando el remate en el área. Lo pateó en corto, Kroos lo pone Carvajal, metiendo en la cabeza ahí Markel Vergara, que da la pelota suelta, mete en la cabeza a Gorky Lustondo. Pero ha dudado mucho ahí, ha estado blandísima la defensa de la Real Sociedad que hoy no... ¡Ojo! ¡Golazo! ¡Impresionante, Benzema! ¡Golazo! ¡Golazo de Karim Benzema! ¡De primeras con Rosquita por toda la escuadra! ¡Un alcanzable para Jerónimo Rulli! ¡Sublime, extraordinario, fabuloso el gol que acaba de marcar! ¡Ese pedazo de jugador que es Karim Benzema! ¡Parezco disco! ¡Golpeo exquisito! ¡Golazo en el Bernabéu, golazo en el partidazo! ¡Cuatro a uno del Madrid! No digan gol, digan golazo de Messier. ¡Karim Benzema!